Para tocar con lo hielo vamos a necesitar 4 acordes, tenemos un La menor, la cejilla en el quinto traste, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos un La bemol, la cejilla en el cuarto traste, vamos a utilizar un Re menor, la cejilla en el quinto traste, y por último tenemos un Mi menor, y ahora para practicar el tema vamos a tocar un pedacito de la canción lenta, pero con la música de fondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!